muy bien amigos pues veis eso de ahí ya estoy al lado qué pasa chavales buenos días amaneciendo el tío boyar cumpliendo promesas especiales de halloween hoy vamos a ir con nuestra querida bestia que la tenemos aquí tapada todavía al preventorio de aguas de busota de aquí de alicante vale el sitio donde el tío boyar le pasó tuvo un momento paranormal vamos a ir hacia allá me han comentado que lo han vallado que dicen que el exterior lo han vallado por toda la gente que se colaba dentro vale a ver lo que es lo que acontece entre esas paredes vale y como es halloween y demás pues incluso me han llegado a decir que estaría la policía allí en fin ya veremos lo que nos encontramos una vez que lleguemos allí vale así que nada vamos a emprender el camino que estará os voy a dejar un mapa por aquí la distancia que tengo que hacer de aquí allá que serán por lo menos treinta y tantos kilómetros y sobre todo al final hay un puerto de montaña pequeñín y nada vamos a ver que nos encontramos ahí si es verdad que estaba hallado si es verdad que está la policía vigilando por el tema de halloween para que no se cuele nadie y a ver que nos encontramos hace un pelín de viento no es la mejor climatología para ir en moto pero bueno vamos tiene que salir todo rodado vale vamos a destapar a la bestia y vamos para allá veis chicos lo que os decía hace un pelín de viento pero bueno no nos va a impedir el viento una aventura vamos a destapar a la bonita a la bonita de preciosa descúbrete quítate la ropa nena quítate la ropa vale pues aquí tenemos a la vieja checa ya vamos a subirnos y vamos a emprender el camino chicos estáis no 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 chicos he tenido que hacer una visita obligatoria solamente los más antiguos de mi canal sabrán cuando empecé cuál fue mi primer o segundo vídeo que subí y fue ese burro de allí con ese caballo mirad los que bonitos que son y qué pedazo de chale que tienen me he visto obligado a pararme porque claro son mi talismán de la suerte para el canal ya no es como tomen estos sí que viven bien ahora tienen gallinas de todo vale chicos prosigo mi marcha en el caballo rojo ya está amaneciendo más decentemente vamos para allá muy bien amigos que se me peina el flequillo pues ya hemos llegado a estamos cerca del sitio estamos en campello es una población cercana a donde vamos y hoy hay que ver tengo un poco pelo pero sí que sale despeinado este soy como un coco y nada vamos a parar a almorzar algo vale ahí al fondo tenemos el bar y vamos a ver qué clase de productos dietéticos tienen ya sabéis que yo todo tiene que ser light vale vamos para allá vamos a meterle al cuerpo y terminamos de subir hacia el pueblo donde donde está el preventorio a ver qué nos encontramos a ver si si estaba hallado si policías está cortado como han dicho vamos a verlo vale chavales pues nada ya estoy sentadito aquí la terracita vale del local y bueno pues me he querido portar bien hoy no he querido no he querido abusar vale os lo enseño chicos ya sabéis que hay que llevar una línea equilibrada vale os lo enseño ya bueno pues aquí lo tenemos no hoy nos hemos decantado por un trocito de tortilla por supuesto con cebolla siempre aquí tenemos esto parecen dos morcillas pero en realidad son dos guisantes muy grandes y negros vale no os preocupéis ya sabéis la tortilla es de huevos ecológicos vale las cebollas verduras no os preocupéis por eso esto que veis en esta zona de aquí es bueno se puede confundir como con magra con tomate vale pero no 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 esto es boniato es boniato en salsa todo verdura vale y esta zona de aquí que veis en esta zona de aquí que quizá aparecería costilla pues no es una carne ecológica hecho en un huerto aragonés así que por eso no os preocupéis vale esto por supuesto es verdura que son olivas la coca-cola a cero porque no podemos engordar vale y por supuesto pan el pan es integral también vale así que nada vamos allá vamos vamos a ver qué tal nos sienta vale ahora nos vemos que no me gusta comer con la boca llena muy bien amigos pues ya hemos cumplido ya nos hemos tomado ese ligero almuerzo y ahora ya la hora de la verdad ya no paro hasta hasta llegar allí a ver que nos encontramos vale chicos nada me equipo me subo y vamos para allá muy bien amigos pues veis eso de ahí ya estoy al lado después de subir un pequeño puerto de montaña de curveo de curveo desde campello alicante hasta aigües que es donde estoy os habré puesto más o menos un un mapa al principio del vídeo para que veáis el recorrido de calcula que a lo mejor son 30 kilómetros de ida y 30 de vuelta desde donde yo vivo y bueno según me han estado explicando lugareños han vallado toda la zona porque claro esto se había convertido en un chiqui park totalmente es una edificio en ruinas voy a ver si me puedo acercar más y grabarlo más de cerca igualmente como os prometí hace cosa de un año estuve dentro y tuve ahí un momento paranormal que es el otro día se lo pasea juan de carabinas y visores que aparte de trabajar con él es mi amigo y le dije juan tú crees que podría ser por el viento y mi hijo viento unos cojones tío tú estabas ahí dentro y solo y esos golpes no son de viento esos de golpes ahora juzgáis vale os lo dejaré y juzgáis y bueno pues eso es lo que lo que es vamos a acercarnos un poco a ver si nos permiten grabarlo un poco mejor vale porque la policía está por aquí porque está la policía por aquí porque halloween entonces la gente encima con más morbo viene a estos sitios a ver si encuentra algo a ver si le pasa algo en fin ya sabéis no como la gente os comento un poco vale estoy ahora mismo no sé si se verá bien pero ahí al fondo se ve el mar estoy en un en un enclave de naturaleza precioso desde aquí arriba que es la montaña de aywes es la vista es inmejorable se ve el mar todo naturaleza porque se hizo esto aquí pues esto aquí en principio se hizo porque era un balneario para gente pudiente de finales del año 1800 para que bueno vinieran aquí pues a disfrutar de lo que es el ambiente también tenía un manantial de aguas termales entonces las utilizaban en ese mismo edificio pues para bañarse la gente rica y masajes y demás no que se hace en los balnearios luego como os comenté cuando franco ganó el conflicto pues se lo propio y aquí venía gente pues niños tuberculosos venían niños enfermos era de niños vale según llegaban aquí les rapaban la cabeza y eran un número era un sitio que estaba dirigido por gente religiosa por monjas y demás y bueno pues aquí según cuentan hubo de todo hubieron defunciones de niños hasta que bueno al final pues esto por lo que sea dejó de interesar se abandonó y hasta el tiempo en el que ahora mismo estamos en 2022 que estoy haciendo este vídeo pues está en ruinas vale así que nada más o menos esa es la historia por encima de acuerdo para que sepáis lo que es ese edificio de ahí que tiene este edificio este edificio tiene que da miedo cuando tú te acercas a este edificio da miedo vale entonces la gente movida por el morbo de que aquí pasaron cosas que el edificio en sí da miedo pues por eso se ha estado acercando durante todos estos años y cuanto más bien la gente más se estropea y más peligro hay de que pase algo vale vamos a ver si nos podemos acercar un poco más hacemos unos planos un poco mejores yo os dejo el clip mío de lo que me pasó aquí dentro vale chicos vamos para allá vale chicos aquí dejo la burra al parecer vamos a tener suerte porque bueno estamos aquí al lado ya si veis como os decía lo han vallado todo aunque ya veis la valla está lo que tiene está la puerta medio rota medio doblada aquí la gente pues sigue entrando lo único que es una zona vídeo vigilada si veis ahí en esa zona hay una cámara vale entonces pues te cogen la matrícula de hecho seguramente la policía se me presente aquí mientras grabo y bueno aquí lo tenéis vale este es el preventorio sanatorio ya más de cerca cuando no estaba la valla así o el que sea ilegal y quiera meterse dentro si quiere buscar un problema por esta zona de aquí es por donde se accedía habían unos tablones que te llevaban directamente a la primera planta esa es la zona baja ahora pondré lo que a mí me pasó que me pasó por esa zona de ahí que justo es el crematorio y subidas a la zona primera por aquí y ya de ahí arriba vale y bueno eso es lo que es este edificio realmente vamos a acercarnos un poco es que estoy oyendo coche me parece que ya me han pillado la verdad es que es una suerte poder acercarse tan cerca y por lo menos poder grabarlo un poquito vale ya ha pasado están habiendo transeúntes que suben y que bajan ya os digo como encima el halloween pues más afluencia y todavía la gente vale chicos pues nada lo prometido deuda voy a dejaros el clip de lo que me pasó a mí aquí dentro y no sé juzgar decirme en comentarios qué os parece vale dentro el clip el preventorio como podéis ver era grandísimo todo están rejados las ventanas lo que os ha parecido perdonar la imagen pero en vez de grabar bien al principio pues grababa así no en verde horizontal no grababa vertical entonces no se ve muy grande la verdad pero bueno me parece que se puede apreciar vale a ver yo no soy un experto en nada ni menos en esto pero sí que es cierto que lo que yo y lo tenía justo al lado los golpes entonces pues me asusté mucho y os lo digo de verdad me asusté mucho mucho porque lo oí muy cerca entonces pues bueno luego di una vuelta por el exterior y me fui a mi casa y vamos me acuerdo que la gente que vio el clip cuando yo lo hice me decía nada más te nota la respiración como te aceleras una persona que tiene algo tramado no se asusta tanto porque sabes queda mal yo en ese momento empecé a hiperventilar y salir rápido de ahí dentro por supuesto es que estoy aquí estoy oyendo como ruidos no sé si son los palomos que hay dentro o qué pero que estoy yo psicótico ya por supuesto claro entrará para mí me supone un trauma volver a entrar ahí dentro porque es cierto que pues lo pasé mal vale chicos bueno pues nada aquí os dejo este especial de halloween espero que os lo hayáis pasado bien hemos dado una vuelta en moto habéis visto cómo come boyar no la dieta de boyar yo os he traído pues a este sitio que bueno hay que tenerle respeto la gente que viene aquí a hacer el subnormal y hacer sus historias satánicas ya falta el respeto pues debería pensárselo dos veces porque oye me parece muy bien que lo hayan vallado porque por lo menos si puede frenar un poco la afluencia de gente pues mejor para el sitio no sé si lo estáis oyendo pero estoy oyendo ruido a lo mejor hay gente dentro bueno no me quería despedir sin dar un saludo a chencho que sé que está malo que es un suscriptor me dijo que estaba fastidiado de la espalda mucho ánimo chencho recupérate pronto un abrazo aquí desde electro boyar bueno amigos pues pasa otro coche por detrás bueno amigos cuidaros mucho suscribiros para más aventuras y nos vemos mañana en el vídeo de la gama comando un abrazo cuidaros chao